Cofil Producciones Cofil Producciones Cofil Creando ideas Producciones Cofil Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza WhatsApp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producciones Cofil ¿Sí? Bueno, estamos checando audio Estamos en vivo, les comentamos Transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que gusto saludarles a través de Producciones Cofil Y Teo Hidalgo Voz e Imagen en YouTube Como cada miércoles le damos la bienvenida A este su programa Gaceta Social Este miércoles 8 de junio Del 2022 Y como siempre le comentamos a usted Qué privilegio, qué gusto Que sean tan amables de acompañarnos En el programa de esta tarde Y qué tenemos en el programa de hoy En el programa Gaceta Social de hoy La presentación estelar de la excelente cantante Nel Deita Entrevista e interpretaciones en vivo Entrevista con la arquitecta Laura Anaya Vásquez Presidente del Club Rotario Pachuca Entrevista con el licenciado Aurelio Ramírez Cortés Director de la compañía de danza ballet folclórico Hidalguía Entrevista con Eva de Los Ángeles Calles Presidente del Club Rotario Pachuca Sur Y resumen en video De los 15 años de Erika Esto y más En la Gaceta Social de Producción Escofil Y TV Hidalgo Voz e Imagen en Youtube Muy bien lo que tenemos en el programa de esta tarde Y vamos a iniciar porque tenemos mucho material En esta ocasión Saludo con mucho gusto a la licenciada en contaduría María Elena Carabayal Ogando Ella es regidora del H Ayuntamiento de Pachuca de Soto ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla, bienvenida Muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy Bueno, al paso de los años, al paso del tiempo Hemos visto, además con gusto, con respeto y admiración Cómo las mujeres han ido ubicándose O logrando espacios con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su inteligencia Espacios que antes, por una mala costumbre de años Solamente estaban destinadas o reservadas para los varones Eso en lo personal también me da mucho gusto También a los que colaboramos en esta televisora Y en esta sección que llamamos Mujeres Emprendedoras Hidalguenses La invitamos a usted Porque primero queremos reconocerle su esfuerzo Y bueno, pues bienvenida Porque vamos a platicar un poco de su trayectoria Bienvenida nuevamente Usted originaria de… Yo soy originaria de Tula Y llevo más de 15 años viviendo aquí en Pachuca Eso es Ahora, como regidora, ¿cómo se va desarrollando esta idea? Porque bueno, uno cuando tiene proyectos de vida Empieza uno a pensar si quiere ser abogado, si quiere ser artista Si quiere ser reportista, etcétera, etcétera Y usted de repente, ¿cómo ingresó a la cuestión política? Digo, porque para llegar aquí necesita estar en el ambiente político, ¿no? Así es Mira, de profesión soy chef Después estudié la carrera de contabilidad pública Y actualmente casi estoy por terminar la maestría en impuestos Y entré a participar en la fundación que se llama Impulso Rosa Con la diputada Citlaly Jaramillo, que es diputada Y estuvimos apoyando mucho a las mujeres emprendedoras Ella se dedica mucho a la fundación A apoyar a mujeres emprendedoras, a mujeres artesanas Entonces ahí empezamos a hacer mucho trabajo Después de un tiempo me dicen que sí quiero ser presidenta de la fundación Cada año se va cambiando a la presidenta Entonces cuando yo entro de presidenta pues me tocó un poco complicado Porque justo tomo yo la presidencia en 2019 Y empieza la pandemia en el 2020 Entonces pues como todo nuestro plan de trabajo estuvo como un poco atropellado por la pandemia Pues porque no podías hacer reuniones, eventos, ni nada de lo que teníamos Entonces empezamos a innovar haciendo cosas diferentes Cosas efectivamente pues usando las redes y así para pues apoyar a más mujeres Surge la idea de hacer un grupo que se llama Agas Pachuca El cual fue fundadora Y donde hoy en día tenemos 20.400 mujeres Que forman parte del grupo donde las apoyamos a hacer compra-venta Y que hemos crecido Las apoyamos para que crezca su economía Entonces bueno pues gracias a esas oportunidades que hemos tenido Y diferentes plataformas Fue como un día me llaman y me dicen Oye pues te gustaría ser regidora representando pues a la sociedad civil y a las mujeres Pues yo dije pues nunca he estado inmersa en esto Pero pues siempre que se trate de un proyecto donde yo pueda apoyar a las mujeres Donde pueda pues justamente ser escuchada la voz y la opinión de las mujeres Pues siempre estaré sumada Y hoy pues tengo la oportunidad de ser regidora dentro del municipio Yo coordino la comisión de fomento económico Que pues aparte de todo yo tengo mi negocio toda la vida Soy hija de comerciantes Tengo mi negocio entonces siempre pues me he dedicado ahora sí que pues a ser empresaria Y bueno pues soy la conjunción de diferentes cosas No me gusta mucho la labor social, el apoyo a las mujeres, la sororidad Y pues estar en una plataforma como es estar pues dentro de la política Dentro de la regiduría Pues obviamente dije es una buena oportunidad Para llevar la voz de las mujeres empresarias, emprendedoras A que esté escuchada dentro del municipio Y por ejemplo en estas reuniones que tienen en el Cabildo ¿Cuáles son las propuestas que a usted se le han ocurrido entre otras? Pues mira prácticamente lo que yo he subido más han sido propuestas enfocadas Obviamente apoyar ahorita que hubo pues la pandemia Que hay una crisis un poco económica que estaba un poco complicada Pues hemos subido propuestas desde lo de fomento económico Pues descuentos en las licencias de funcionamiento, apoyos Ha sido más enfocado a ese tipo de cosas Puesto que no hemos podido hacer grandes cosas de otro tipo de iniciativas Sino que más bien ha sido enfocado todo pues a descuentos Donde apoyemos al comercio establecido que pueda tener beneficios En esta representación que usted tiene Y en esta organización también, el culto rosa Desde luego que siempre hemos comentado que la persona que está al frente Es la que le da la actividad, la personalidad a ese grupo Si tenemos un presidente o un representante que no tiene iniciativa Pues entonces toda la organización tiende a vez hasta desaparecer O estar ahí de vendrete Ahora, en el caso de usted Me imagino que ha de conocer a muchas mujeres emprendedoras Que están trabajando ahí en la vida tratando de salir adelante Porque también la mujer ya no es como antaño que tenía que depender de Para salir adelante en la vida y ese depender de era casarse con Eso ya casi pasó a la historia Es decir, ahora a veces en esa relación de pareja Ambos trabajan, ambos son funcionistas, ambos aportan Y eso es una gran cosa para la mujer ¿Hay muchas mujeres ahora con esa mentalidad ya emprendedora? Muchísimas, ahora hemos, gracias al grupo de hadas justamente Hemos conocido grandes historias y muchas mujeres que pues son cabeza de familia O que durante la pandemia pues sufrieron muchísimo de que se quedaron sin trabajo De que pues en sus trabajos les recortaron las horas laborales Y entonces pues tenían menos ingresos para su hogar Entonces empezaron a ver como ellas pues qué más vender Entonces hay desde la que te vende galletas, pasteles, lencería, maquillajes O sea, creo que las mujeres nunca estamos quietas Y hoy en día como bien lo dijiste Pues las mujeres tenemos que aportar tanto como los hombres para la casa Puesto que la economía, las circunstancias y como ha ido cambiando el mundo Pues requiere que ambas, tanto el hombre como la mujer Pues aportemos para la casa Eso de la esposa de pues hoy en día ya creo que quedó atrás O sea, hoy es pues las dos personas aportar Y cuando eres madre de familia o eres jefa de familia Pues obviamente tienen esas mamás un reto mucho más fuerte Porque tienen que llevar todo a su casa Y la verdad es que las mujeres hemos dado cuenta Que son súper emprendedoras y súper trabajadoras La verdad es que las mujeres son las que al final mueven la economía del país Porque son las que toman las decisiones de qué van a comprar Qué se va a cocinar hoy, qué le voy a comprar a mi hijo En qué escuela va a ir, qué útiles le voy a comprar O sea, la que toman las decisiones de las compras siempre es la mujer Entonces por eso es que la mujer siempre decimos que mueve la economía Y pues como ella mueve la economía También es una excelente emprendedora y vendedora sobre todo Sí, son mejores administradoras que nosotros Desde luego Desde luego que sí Bueno, ahora La presidencia municipal de Pachuca ¿Tiene un departamento o un área En la que puede apoyar a este tipo de mujeres? Pues bueno, está la Secretaría de Desarrollo Económico Donde tienen varios programas de apoyo a emprendedores Sí, cuenta con ellos También está la Secretaría de la Mujer Donde pues a veces les dan cursos Tienen costos muy pequeños los cursos Pero les enseñan a hacer gelatinas Galletas Cosas que sean muy prácticas Para que quizá ellas puedan llevar a casa Y poder venderlas Que es lo que más venden Y pues también a veces se han acercado Con su servidora a su oficina Para poder pues adquirir algún consejo O alguna ayuda También las hemos apoyado de esa manera Ahora que estamos platicando con usted Y con esas representaciones Y con ese conocimiento y relaciones Que tiene usted con infinitas mujeres Que están trabajando En este espacio que hemos titulado Mujeres Emprendedoras Que esa de nuestro corrido Son muy inteligentes La sección Tal vez pudiéramos tener este espacio Para que a través de usted Nos pudiera enviar Entre comillas O presentar A mejor si ha dicho la palabra A mujeres emprendedoras Para que en este espacio En el que ahora está usted Pudiéramos platicar con ellas Para reconocerles su trabajo Y sabe también para qué Para que sean ejemplo Para las jovencitas Las mujeres De Pachuca Del Estado Hidalgo O bien de México Porque cuando ven Estos programas Algunas mujeres Entonces ustedes son un patrón Un patrón a lo mejor Ejemplo Para un cambio de vida ¿Verdad? Porque nada más Debido a ser una sola vez Ojalá que podamos hacer algo relacionado Con eso Sí, claro que sí Fíjate que además En Navas Tenemos grandes historias De mujeres emprendedoras Siempre me gusta Contar mucho El de una Que se llama Carla Que tiene una Heladería Que se llama La Sorbetería Ella pues en pandemia Ya quería cerrar Cuando empezó la pandemia Porque dijo Híjole es que Pues no voy a vender Esta mala situación Tengo que cerrar No voy a tener gente Pues empezó a vender Dentro del grupo Y lo que ella Vio es que Pues estaba vendiendo Mucho Entonces Hoy en día Ya tiene Tres sucursales Una en Ciudad de México Una en Avenida Revolución Una en Tulipanes Entonces es un claro ejemplo Cuando a mí me preguntan Pues cómo le hacen Digo Lo que pasa es que Tienes que echarle ganas Porque ella tenía Algo muy chiquito Hoy tiene tres sucursales Tiene una en México Que no cualquiera Se avienta a tener Una sucursal De una heladería En México Entonces Cuando tienes ganas Y le echas muchas Pues crece en tu proyecto Y te crees a ti misma Que puedes salir adelante Obviamente se puede Y como ese Te puedo contar Muchísimas historias Más que tenemos en Navas Y que seguramente Este Pues vamos a poder Mandarte muchas emprendedoras Para que vengan Y te cuenten sus historias Sí Porque en este programa De Gaceta Social Tenemos un objetivo Social Y que bueno Que de esa manera A través de Nuestro director Luis Corella Podamos Apoyar a las mujeres Y motivarlas ¿Dónde tiene sus negocios? Vamos a regalarle Un comercial ¿A mi negocio? Bueno, también No, bueno Es que Los helados Los helados Tienen en Revolución Donde están los contenedores Ella es una de nuestras Emprendedoras Tenemos otra Que también tiene helados Que está en Revolución Que se llama Pod Bueno, esas son las que se me vienen A la venta Que están establecidas Pero tenemos muchísimas Emprendedoras Que no tienen un negocio Establecido Un local establecido Pero que venden muchísimo Y que han crecido mucho Gracias a Pues al apoyo Que se les ha dado En el grupo de Facebook Que tenemos de ventas Bueno A veces cuando las personas Ven los programas Dicen ¿Cómo hago para Comunicarme con Redes sociales Por si alguien Quisiera comunicarse con usted Para algo relacionado Bueno Mi red social Este Es Elena Carvallal Así me pueden encontrar Me pueden mandar Este inbox Y pues también estoy En las oficinas De la presidencia municipal En el tercer piso Ahí me encuentran Y pues estoy a sus órdenes Oiga Ahora ¿Y qué nos comentan De estas organizaciones? Porque me llama la atención Fundadora Del grupo ADA Pachuca Así es Así se llama el grupo Que fundamos Que es donde estamos Justamente que le comentaba Que apoyamos a muchas Emprendedoras Este Y son 20 mil 400 mujeres Me parece que están pasando Unas fotos en pantalla Que justamente eso es Pues de impulso rosa Todas las que formamos Impulso rosa Son las imágenes Que están Que están viendo ahora Donde pues obviamente La fundación se dedica A apoyar mucho A las mujeres Emprendedoras A las mujeres Artesanas Y de ahí pues surge La idea De después hacer El grupo de Facebook Donde pues hemos hecho Bazares Hemos hecho desayunos Intercambios Giveaway Donde pues vamos Apoyando a las mujeres Ahora Impulso rosa Usted todavía Pertenece a Sí, claro Pertenezco Ya no soy la presidenta Obviamente hoy la presidenta De impulso rosa Es Alelemus Pero sigo siendo Parte activa De impulso rosa Claro Estamos hablando Más o menos Al principio lo comentó ¿Verdad? Como cantas Atiliadas Más o menos De impulso rosa Somos aproximadamente Pues 60, 70 mujeres En el grupo de Facebook De Hadas Pachuca Somos 20,400 mujeres Muchísimas Somos muchas En esas reuniones Y en ese número de personas Debe de haber muchas historias de vida Muchísimas Es lo que pues hace rato te decía Que obviamente hemos encontrado Muchísimas historias Que el día de las madres Hicimos una tarde de café Con varias haditas Hicimos una dinámica Y pues la verdad es que Escuchamos pues historias Que hasta nos querían hacer llorar Porque pues desde que escuchas Que una mujer fue maltratada Y gracias a los consejos Que escucha en el grupo Y a la fuerza que le echan Y que ve que otras haditas Han vendido Y han salido adelante Dice pues ¿Por qué yo no voy a salir adelante? Entonces sin querer También ayudamos a una mujer Que estaba pasando Por una crisis de violencia Por una mujer maltratada Y entonces salió adelante Hoy tiene Vende pasteles Y salió adelante Con sus dos hijos Entonces pues Obviamente se siente muy padre Cuando te cuentan Esas historias Y dices pues Soy parte Y te puedo ayudar A salir adelante Y pues todas las mujeres Que estábamos ahí Cada una fue contando Su historia de vida Obviamente cada una Tiene historias de vida Diferente Y a eso nos dedicamos Más bien A seguirlas apoyando Y que salgan adelante A veces cuando andamos Por las calles de Pachuca Vemos a mujeres Que están trabajando En X comercio informal Porque también A veces el gobierno dice Pero es que Hay mucha informalidad Pues sí Pero la gente Tiene que salir adelante De alguna manera Y si lo hace De una manera Honorable Trabajando Déjalas trabajar Claro Hay que ordenar El comercio Pero he visto Mujeres Junto a una niña O un niño Con ellos trabajando Entonces Desde pequeñitas Comienzan a ver El ejemplo De la madre Trabajadora Claro Bien dicen por ahí Que el ejemplo Arrasa Y entonces Desde que Yo soy Hija de mamá Y de abuela Trabajadora Yo me crié En el negocio Entonces Desde chiquitita Pues siempre Me crié En el negocio Entonces Yo pues traigo El chip Del negocio Y pues Ejemplo es de que O sea Siempre ando vendiendo Algo Siempre Pues tengo mi negocio Pero aparte Siempre vendo De todo Entonces Como que Pues el ejemplo Te arrasa Es como mi hijo Pues Él también Ya quiere vender De todo Porque pues Ve que yo vendo Que tengo el empleo Que ando aquí Que ando allá Lo mismo pasa Con los hijos Y las hijas De las mamás Emprendedoras Al final ven Que sus mamás Hacen eso Para salir adelante Pues es un ejemplo Que los hijos Se llevan Y que además Te da ese mensaje De no te rindas Puedes hacerlo No dejes tus sueños Atrás Porque si a mi mamá Le gusta hacer pasteles Y ella está haciendo Lo que le gusta Y además de eso Estamos viviendo Pues qué mejor ejemplo Le estás dando a tus hijos Oiga Su negocio ¿Cuál es? ¿Y en dónde está ubicado Para ir a comprar? Mi negocio Bueno Pero si no está muy caro No 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 Mi negocio No vas a ahorrar Dice mejor No Mi negocio Es de hamburguesas Idealitas Se llama Red Station Está en Avenida Revolución Y en Boulevard Novidal En la Avenida Revolución Por el mercado Enfrente Enfrente del mercado Revolución Ah, no Si está barato ahí Si Está sabrosa Si Además está rico ¿Verdad? También Aparte Aparte Oiga Como contadora Y chef Como que Como contadora Y chef Bueno pues porque Justamente Cuando abrimos El negocio Yo era chef Estudié Estudié en España Estudié la carrera De gastronomía En España Llego aquí Pues estábamos trabajando Y dijimos Mi esposo y yo Pues ya no queremos Seguir trabajando De nadie No queremos tener Nuestro propio negocio Abrimos nuestro restaurante Y pues alguien Tenía que llevarlo Administrativo Entonces yo me empecé A dedicar mucho más A llevarlo administrativo Y llegó un momento En el que me consumió El llevar la administración Y pues ya necesitaba yo Saber un poco más Conocer más allá Porque me decían Pues la contabilidad La esto Ta 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 Y pues dije Pues necesito Seguir aprendiendo Entonces fue como Me metí a estudiar La licenciatura De contabilidad Y pues ya soy contadora también Es una mezcla Un poco rara Pero bueno No, pero apenas ¿No? Pues negocio Y para no tener Que contratar a un contador A lo mejor ya usted lo hace Y entonces usted Es un ejemplo De una historia de vida De que La familia En el matrimonio unido Trabajando juntos Y los hijos Dice también Que su hijo ya quiere ser Comerciante Sí, también Entonces Ya vende ¿Ya vende? Sí Igual No, vende cosas Que él hace ¿Ah, sí? Sí ¿Pero y dónde? ¿La calle? No, en la escuela Ah, en la escuela No, pues qué bueno ¿No? Porque son ejemplos De los padres Para los hijos Y el trabajo Siempre tiene que abrir puertas Por eso Yo le decía a mis alumnos ¿No? Profe, pero Yo lo voy a vivir De una carrera técnica Bueno Entonces ¿Qué quieres hacer? Pero te abre las puertas No, pues Hay muchos negocios Profe Que ahora Gana uno dinero Más rápido Sí, pero esos negocios Son ilegales Y ese camino No te va a llevar A nada bueno Entonces Ponte a estudiar Y el trabajo Te va a abrir Muchas puertas ¿Cierto? El trabajo Te abre todas las puertas Y cuando realmente Comillas para las mujeres A veces Ustedes hemos visto Un problema legal Un problema legal Claro que sí Y barato Y barato Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien Continuamos aquí en Gaceta Social Hacemos una pausa Y regresamos nuevamente Con ustedes Transmitimos en vivo Desde la ciudad de Pachuca Hidalgo Hola, ¿qué tal? Y colindamos con un lago Que es el lago San Antonio Que colinda con los prismas basálticos Donde está una hacienda inundada Que se llamaba San Antonio Y es parte de lo que es el condado de regla De las haciendas de beneficio de mineral Exactamente aquí Lo que tenemos es un reservorio de luciérnagas Que empezamos a darles Y a consentirles desde hace ocho años Les pusimos lo que a ellas les gusta Que son las babosas Los caracoles Y mucho polen Y entonces había que sembrar flores Había que traerles caracoles Para que ellas encontraran Todo su hábitat Apenas está empezando con el proyecto Para poder mostrarlo al público Es correcto Lo que teníamos que hacer primero Es darles un ecosistema a las luciérnagas Ya que funcionara Darlo a conocer a toda la gente Porque si bien es cierto Las luciérnagas siempre han existido Pero hay que ponerle los medios Para que ellas estén en una situación De equilibrio con la naturaleza Es un clima templado Donde la gente se siente a gusto Pero sobre todo Nos encanta cuidar la naturaleza Y ser responsables con el medio ambiente Sería interesante que me comentara Cómo es que podemos acceder A ver las luciérnagas De qué manera usted nos ofrece Poder venir a visitar este espacio Tenemos dos formas Una La primera es que si la gente Hace su reservación O hace su reservación De una cena romántica Automáticamente viene Y tiene el derecho De ver las luciérnagas Y estar maravillado con ellas La otra es A través de una tour operadora Hacen su reservación Les dan un tour completo De lo que son las luciérnagas Cómo podemos ponernos en contacto Tour operadora Club de viajeros MX Al teléfono 771-409-6694 Me podría dar las fechas Propicias para poder visitar Las luciérnagas Y conocerlas Porque es un espectáculo Que muy pocas veces podemos ver Y que no hay muchos lugares Donde podemos visitarnos Bueno, las luciérnagas Generalmente son del 15 de mayo Al 15 de agosto Ahorita estamos en un mes Donde se están viendo mucho Y es un espectáculo muy bonito Degusten de esta parte Tan hermosa de la naturaleza Y puedan venir a visitarnos Aquí, Aguasca de Ocampo En Hidalgo ¡Gracias! 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 Miren, en Tlaxcala hay luciérnagas Pero que creen Que Aguasca está más cerca Tranquilidad Descanso Confort Seguridad Desconéctate del mundo Y conéctate con la naturaleza Centro turístico y recreativo El Huarichi Ven y convive con toda la familia De este maravilloso lugar Rodeado de naturaleza Y buen ambiente Contamos con cabañas familiares Con todos los servicios O nuestra novedad La Casa del Árbolo Disfruta del centro turístico Y recreativo El Huarichi Ubicado a tan solo 7 kilómetros Del centro de Huasca de Ocampo Hidalgo Primer pueblo mágico de México Reserva al 771-712-9159 O acude a nuestras instalaciones Y durante el mes de junio Obtendrás un 30% de descuento En la renta de nuestras cabañas Al mencionar este comercial De producciones Cofilm Centro turístico y recreativo El Huarichi ¿Ya conoces las cabañas Moncayo? ¿Qué esperas? Disfruta cualquier día del año De estas cabañas Donde tendrás un ambiente 100% familiar Estamos ubicados a 200 metros De los prismas basálticos Por supuesto En Huasca de Ocampo Contamos con diferentes servicios Reserva con tiempo Contamos con cabañas sencillas Dobles y familiares Cabañas Moncayo Estamos a tus órdenes Bienvenidos al restaurante Doña Betty Contamos con diversos tipos de comida Para ti y tu familia Nuestra especialidad Es la trucha preparada En sus diferentes platillos típicos Y especialidades Contamos con la certificación Safe Travels Para ofrecerles el servicio Que ustedes se merecen Estamos ubicados En el Parian Local 7 Bosque de las Truchas En San Miguel Regla Hidalgo Restaurante Doña Betty Calidad y experiencia Desde 1987 Afinación de motor En la afinación de tu motor Obtendrás magníficos beneficios Ahorro de consumo de gasolina Más potencia Con mejor desplazamiento Y más suave Aquí en Solo Fuel Injection Siempre y por norma Desmontamos los inyectores Para darle servicio por laboratorio Y ultrasonido Obteniendo resultados excelentes En su limpieza Además Reemplazamos bujías Filtro de aire Filtro gasolina En su caso Recuerda que el tipo de bujía Como de cobre Platino Y lo más actual Iridium Hace la diferencia En el costo Del servicio de afinación Gratis Escaneo Revisión de los puntos Importantes de seguridad Como son bandas Mangueras Fugas de aceite Anticongelante Y sus niveles de líquidos En general También El estado físico De la suspensión Extra El ajuste Y limpieza De frenos Aquí en Solo Fuel Injection Te informamos Del estatus general De tu bebé Muy bien Continuamos aquí En Gaceta Social Y ahora llegamos A la sección Talentos musicales Tenemos una gran invitada El día de hoy Para mí Una de las mejores voces De Pachuca Del estado Hidalgo Y bueno Usted la va a escuchar ¿Y quién es nuestra invitada De esta tarde? Nel Deita Nel Deita Originalidad Y versatilidad En su estilo de cantar Continuamos en Gaceta Social Y ahora llegamos A la sección Talentos musicales En el programa de hoy Tenemos como invitada A una de las mejores cantantes Del universo musical De Pachuca Hidalgo Bienvenida A Gaceta Social Nel Deita Bienvenida 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 Y esperamos pasárnosla Y esperamos pasárnosla Muy bien Para mí una de las voces A lo mejor Más originales Que he escuchado Tienes un estilo Como todos los cantantes Un estilo Muy personal ¿No? Pues sí Y trato de ponerle A cada interpretación Un poquito de mí Además de lo que dice Cada una de las canciones Vamos a ver Algunas fotografías Que preparamos Para esta charla Que tenemos contigo En la producción De Gaceta Social Y después vamos A escucharte cantar Pero primero Con estas fotografías Que editamos Queremos saber Tú originaria De dónde eres Y cómo es que te dedicas O cómo te nace El gusto por la canción Bueno Soy originaria De Xochicuatlán Hidalgo Y bueno Prácticamente más De Pachuca Hidalgo De la ciudad Porque me trajeron Desde muy pequeña A vivir aquí Mis padres Y bueno Empecé con esto De la música Por la profunda admiración Que le tuve siempre A mi papá Porque sí tenía Una voz muy privilegiada Y bueno Siempre quise Tratar de De imitarlo De igualar Entonces como que Fui siguiendo sus pasos Y entonces pues Eso es lo que me ha dado Un poquito de experiencia Esa admiración Hacia mi papá Y desde luego Llega el momento En que tú tienes Que elegir tu estilo Pero tú eres versátil Yo pensé que cantabas Solo baladas Pero no Eres versátil Sí, así Esto se debe Porque bueno En un principio Me contrataron Para trabajar En el área musical Y solamente Cantaba baladas Entonces bueno La fiesta se ponía Buena Después de De la comida O alguna presentación Porque empezaban Las cumbias Las norteñas Las bandas La banda Música de banda Yo de eso no tenía nada Así que dije ¿Por qué me voy a quedar Como que a la mitad? Así que empecé A buscar El prepararme E incursionar También en esos Géneros musicales Y creo que No me ha ido mal Trato de De mejorar Cada vez más Mi trabajo Sí, esa es A lo mejor Hasta obvia La respuesta Porque A lo mejor Si nada más Cantas baladas Se limita A tu universo De trabajo ¿Verdad? Entonces si eres versátil Porque como bien dices Estás en un evento Una fiesta Y pues ya Las baladas Ya se acabó Vamos ahora Al baile Vamos ahora A la diversión Diferente Y entonces Allí es En donde tú Pues tienes Esa posibilidad ¿Verdad? Sí, así es Y además Ver la respuesta Del público Cuando están bailando Cuando están cantando Tus canciones La verdad es que Demuestra que estás Haciendo bien Lo que estás trabajando Entonces pues eso De alguna manera Te compromete A estar buscando A no estarte Encasillando En un solo género Y pues lo que estoy Haciendo ahora Muy bien Pero aparte O independientemente De tu carrera Como cantante Tienes otra actividad Profesional ¿Verdad? Sí Definitivamente La música Es mi pasión Pero desde luego También tengo Otro amor A una profesión Que es la docencia Esa es la parte Que también Me gusta muchísimo Porque bueno Trabajo con Diferentes Jóvenes ¿Verdad? Desde su personalidad Su manera Su manera de aprendizaje Formas de ver La vida Y el hecho De que tengan La oportunidad De estar con ellos Trabajando Para mí La verdad Es un regalo Bueno Eso pues Nos hace Admirarte Y respetarte Y respetarte más Como mujer ¿Verdad? Que además De tu Actividad Profesional También te das Un tiempo O mucho tiempo Para la cuestión De algo que te gusta Que es la canción Y para eso Seguramente Dedicas mucho tiempo También Porque si lo quieres Hacer bien Cualquiera Que esté Hacia tu actividad Tienes que Estar constantemente Preparándote ¿Cierto? Sí Claro que sí Todo lo que te gusta Hacer Siempre Siempre Implica La gran responsabilidad Estarte preparando Independientemente De la música De la docencia Algo que te guste Estar haciendo Hay que prepararte Porque además De que te hace Sentir bien Otras personas Incluso pueden Aprender de ti Bueno Además Eres también Un ejemplo De vida ¿No? Porque Hasta luego Adelante Con tu carrera Etcétera Etcétera Porque tienes Ya también Tu familia ¿No? Así es Así es Precisamente Por eso hablaba Del ejemplo Tengo a mis Tres hijos Que son Mi motor De vida Y pues Ahí andan También Tratando de Incursionar En la música Bueno Al ratito Cuando Terminemos El programa Vamos a Conocer a tu familia Si nos Permites ¿No? Sí Claro que Son tus Admiradores Número uno ¿No? Sí Sí Y también Una personita Muy especial Que traemos Con nosotros Ah sí Muy bien Pues entonces Vamos a dejarte Aquí para que Escuchemos tu primera Interpretación Sí Sí Luis Así es Entonces Te dejamos aquí Para que Escuchemos tu Primera interpretación Y bienvenida A Gacetas Sociales De Producciones Cofil Muchas gracias Espero que les guste Para todos ustedes Muy bien Entonces yo te dejo Este espacio Y vamos a darle un aplauso A la Gacetas Tus desprecios son Lo que a mi corazón Está matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Pa' demostrarme amor Y que me quieras De nuevo Día tras día Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Se está acabando ¿Por qué te digo aquí? Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Tus desprecios son Lo que a mi corazón Está matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Pa' demostrar tu amor Y que me quieras De nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Bueno el aplauso Bueno el aplauso para Nel de Ita Por favor Como siempre Excelente voz Excelente interpretación Y dónde Por aquí En Gaceta Social En donde tenemos A los artistas De más calidad De Pachuca Y del Estado Hidalgo Bienvenida Ahorita escuchamos Otra canción Gracias Bueno Pues ahora continuamos Con el programa Y saludamos A nuestra amiga Laura Amaya Vázquez Presidente del Club Rotario de Pachuca Laura que gusto Saludarte Tu micrófono Por favor Muchas gracias Oye bienvenida Nuevamente Ya sabes que Esta es tu casa Bienvenida Gracias Gracias por la invitación Hoy venimos A compartir Algunas de las actividades Que hemos hecho En este Ola más importante Que hemos hecho En los últimos meses Muchas gracias Por la invitación Aprovechando ¿Qué te pareció La interpretación En el de Ita? Que nos saque vos Felicidades ¿Verdad? Además es un ejemplo De vida Porque ella es maestra Tiene familia Es cantante Una mujer muy esforzada Y he estado platicando Hace ratito Con una de las entrevistadas Al principio del programa Que la mujer Poco a poco Ya más rápido Está ocupando espacios ¿Verdad? Que antes nada más Lo ocupaban los hombres Digo por una mala costumbre Pero la mujer Cada vez destaca más En varios espacios De la vida social diaria Sí De hecho Por ejemplo En el caso Del rotarismo Hace años Pues no eran aceptadas Las mujeres En el sentido Como socias Se eran aceptadas En el sentido De que Las mujeres Si podían Cooperar Como damas Voluntarias Como rotarias Como rotarianas Pero hoy en día Pues ya se abrió Totalmente este espacio La mayor parte De los clubes En el mundo De los rotarios Son mixtos Y entonces Pues eso Pues abre Otra visión También de las cosas Y que Esta diversidad Hace que hagamos Mejores proyectos Que hagamos Que hagamos Equipo Todos Ahora En el caso tuyo Que ha representado Ser presidenta De los rotarios Pachuca Porque Es la primera vez Que una mujer Es la segunda vez La primera Presidente del club Rotario Pachuca Fue Y sigue siendo Socia del club Elena María Otazo Sánchez Ella es una Destacadísima Profesora Investigadora De la Universidad Autónoma De la Universidad De Hidalgo De hecho Ella es cubana Tiene un enorme Corazón Actualmente Está dentro De mi junta Directiva Es mi secretaria Es la secretaria Del club También Ya está bien dicho Ahora secretaria Antes nada Se podía decir secretario Y Pues Ha sido Un enorme reto Porque Mi club Tiene 96 años Y apenas lleva Dos presidentas Entonces Ella fue presidenta Hace cuatro años Entonces tampoco Es como que Ya han pasado Cinco años Y hubo una presidenta Y después Muchos años Después otra En realidad Tuvieron que pasar Más de 90 años Para que hubiera Una presidenta En mi club Entonces Pues sí Se está dando Muchísima apertura Y pues yo creo Que estos espacios Se van a ir Poco a poco Asimilando más Va a haber más inclusión En todos los sentidos En todos los géneros Y pues Para mí Ha sido Un gran Privilegio Poder representar Al club Más importante Del estado De Hidalgo En el sentido En el sentido No quiero decir Que los otros No Que es el más Antiguo de todos Y es el que Básicamente Pues formó El rotarismo En todo Hidalgo Estamos próximos A cumplir 100 años Y en enero Cumplimos 96 Entonces Estamos próximos A celebrar Los 100 años De rotarismo Aquí Este programa Gaceta Social Nació prácticamente Hace 38 años En Radio y Televisión En Canal 3 Y desde entonces Hemos apoyado A los clubes Servicio Pero también Ha sido un privilegio Para nosotros Para Luis Corella En producciones Con film Ahora Tener un espacio En Gaceta Social Que dedicamos A las mujeres Las mujeres Emprendedoras Y estamos haciendo Incluso algunos Reconocimientos Para varias de ellas Así como que En mi emoción Por hacerlo Que es un privilegio De veras Que no se Paga con nada Vamos a invitar A ver si Como presidenta Del Rotario Cuando tengamos Alguna entrega De algún reconocimiento Para alguna De las mujeres Destacadas Ojalá que tú Cuando te invitemos Y tengas un espacio Un tiempo Aceptes Acompañarnos Para hacer Esas entregas Para esas mujeres Que hay muchísimas Ya muy emprendedoras Y muy destacadas Aquí en Pachuca Nos daría mucho gusto Tú y otras mujeres Que también Han sido gente importante O lo son todavía Aquí en Pachuca Nos daría gusto Que nos acompañaras En esa sección Cuando te sea posible Sí, me encantaría Sumarme a todo Lo que Con muchísimo gusto Es un privilegio Y en lo que te pueda Yo cooperar también Cuenta con ello Muy bien Ahora Vamos a platicar De las actividades Que han realizado En últimas fechas Por favor A ver De qué nos comentas Porque aquí yo tengo Mis apuntes En lo que han realizado Y mejor tu plática Nos que han realizado Con gusto Pues mira Recientemente Justo el 31 de mayo Tuvimos Ya un acto protocolario De una entrega De 50 sillas de ruedas Perdón 50 camas Hospitalarias Y además Algunas sillas de ruedas Unas fueron nuevas Otras fueron Parte del programa De Enchúrame la silla En el cual Bueno, también hicimos Invitación a tu público Para que se sumara Este A este Muy bonito proyecto Que tuvimos Entonces Pues Se benefició Esta entrega De camas Y de sillas de ruedas Fue al hospital Iste Pachuca Al hospital general Iste Pachuca Columba Rivera Osorio Y en este Acto protocolario Pues hubo Este Varios representantes Del Iste La subdelegada Nos hizo Favor De estar Ahí Y Pues Realmente Yo me congratulo Muchísimo Muchísimo De haber estado En este Acto Protocolario En el cual Pues Más hidalguenses Y derechohabientes Del hospital Del Iste Van a poder Acceder A estas Camas Van a poder Tener un servicio Más digno Pero esto No lo hicimos Solos Cooperamos El distrito 4170 El club Rotario Pachuca Los clubes Rotarios De Estados Unidos De Heart To Heart La fundación Rotaria También Este Estuvo Como socio Colaborador La fundación Curando a México Que ellos Nos ayudaron En la recolección De todas Estas camas Que se trajeron Desde Estados Unidos Y Se encargaron Todo el flete De traerlas Hasta aquí Hasta aquí A Pachuca Y entonces Pues realmente Estoy muy Muy contenta Esto forma Parte de una Subvención Global Que es la 1861 159 En la cual Pues el distrito 4170 Este Tuvimos el apoyo Totalmente De ellos Todo el tiempo Y pues Ahora Pues vamos a ser Más hidalguenses Los que vamos A poder Gozar de un servicio Mucho más digno En este hospital Y bueno pues Vamos a estar Colaborando con ellos Y con toda la sociedad Hidalguense Para construir un mejor Pues futuro Para todos Muy bien Bueno pues Hablando de este tema De esta donación Que hicieron Hospital del Issste Vamos a ver entonces Esta cartulita Que preparamos Y estas imágenes Precisamente Para redondear Esta entrevista Y este comentario Que tú nos realizas Pues con nuestras Felicitaciones Por esta actividad Que realizaron En beneficio De mucha gente Que requiere los servicios Del Issste Vamos a ver entonces Este video El 4 por favor Bienvenida A Gaceta Social La arquitecta Laura Anaya Vázquez Presidente Del Club Rotario Pachuca Ella nos informa Acerca de la donación De mobiliario Que este club De servicio Otorgó Al Hospital General Columba Rivera Osorio De la clínica Del Issste En Pachuca Hidalgo Bueno Lo que tú nos comentabas Entonces reafirmamos Esta entrega Porque va a ser De mucho beneficio Para el Issste Sí Sí Creo que Pues cuando Cuando la sociedad Todos estamos dispuestos A cooperar Los Rotarios Siempre nos sumamos A este tipo De proyectos En este caso Fue una subvención Que tardó Más de un año Desde que se Empezaron a hacer Los trámites Hasta este momento Que tiene un par de meses Que ellos La recibieron Entonces Ya se hizo A la entrega Digamos Como de manera Oficial Que fue El 31 de mayo Fue Este Realmente Pues me nerviosco Muchísimo De ser Rotaria Porque Haciendo Este tipo De proyectos Ayudando A más personas Sí hombre Bueno pues Precisamente Estas actividades Como tú dices Son las que Entre comillas Son la recompensa Para los Integrantes De los clubes Rotarios Porque El Hacer el bien A la gente Pues eso Les da la satisfacción Porque hay una vocación Rotaria ¿Verdad? Que es Hacer el bien Sin ver a quién ¿No? Sí Sí En este caso Pues nosotros Tratamos Siempre De Que las personas Beneficiadas Sean los que Menos tienen Si miraba A quién Tendría Un sentido Como De que No importando Tu estratos Social No importando De qué Origen Vengas Que persona Seas Que género Tengas Que preferencia Sexual tengas Siempre vas a tener Un lugar Dentro de la sociedad Y dentro De rotarismo Y te vamos a poder Apoyar En lo que se Necesite En este caso Pues esto va A repercutir En Positivamente Pues en todos Los derechos Ambientes Del ISTE Entonces Creo que es Un proyecto Realmente Muy bonito Que va a Contribuir Muchísimo Este 50 camas Ahora sí Que no son Poquitas Ahí en las Imágenes Pueden ver Este Medio armaron Una Le faltan Algunas cosas También las donamos Junto con sus colchones Y pues Creo que Pues especialmente También agradezco A las autoridades Del ISTE La sobrelegada Licenciada Altamirano A la jefa Del jurídico La licenciada María Esther Prejo Así como Al director Del ISTE El doctor Medesigo Sin los cuales No hubiera sido Posible Porque Porque Si no hay La sinergia Con otras Personas Que quieran Recibir esta Donación Pues no se puede Realizar Porque ellos También Nos tuvieron Que proporcionar Mucha información Hacer muchos Trámites Para que esto Fue posible Y gracias A su apoyo Es que ahora Todos los Hidalguenses También Podemos gozar De esto Entonces Esperemos sumarnos A muchísimos Proyectos más Se viene Algún otro Para el siguiente Año No me quiero Adelantar Ya Ya Dije Algunas Cosas Este Pero Van a ser Sorpresa Ya Me quedan Unos pocos Días De gestión Pero Pues Ahora sí Que para adelante Siempre Qué gusto Haberte tenido Aquí está Tu casa Y como siempre Felicitaciones Para ustedes Para todos Los integrantes Del Rotario Porque desde luego Que la presidenta Eres tú Pero no podrías Hacer nada Si no es a través El apoyo De los socios También vale la pena Enviarles un saludo Y un agradecimiento Sí Sí Claro Sin 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 Los socios De mi club Sin el distrito Este proyecto No se hubiera Podido concretar Yo le agradezco Muchísimo A toda mi junta Directiva Tengo Los mejores socios Que podría tener Dentro de mi club Son unas grandes Personas Son personas Muy Echadas para adelante Que siempre Quieren cooperar Que Todo Que todo el tiempo Estamos buscando De qué manera Mejorar Nuestras comunidades Y pues definitivamente Que esto fue Un enorme logro Para nosotros Y vamos a seguir Trabajando El siguiente Ahora sí Con la siguiente Junta directiva En la cual Pues el presidente Que va a ser Jesús Cabrera Pues él va A hacer Otros Otros proyectos más En los que le estaremos Este cooperando Todos Y ayudando Y pues sí Muchas gracias ¿Cambio de botones Ya presencial? Sí Sí Ya las condiciones Hasta el momento De la pandemia Nos van a permitir Hacer ese cambio De botones Todavía no lo tenemos Con una fecha No sé si hoy Nos vaya a reportar Alguna otra cosa más El siguiente presidente Pero Sí Ya próximamente Ya lo haremos Presencial Si las condiciones Pues también De la pandemia Nos lo permiten Pero aparentemente Nos lo van a permitir Afortunadamente Ojalá Si es así También ojalá Podamos acompañarlo Claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Muchas gracias Saludos a todos Los amigos rotarios Y esa es tu casa Muchas gracias Te agradezco muchísimo Bueno Muy bien Pues vamos del otro lado Del estudio Lista Neldeita Para la siguiente Interpretación ¿Sí? Bueno pues entonces Con un aplauso Para Neldeita Vamos a escuchar Su siguiente interpretación Aquí en Gaceta social Haz un verso cerca de una rosa Mira el cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas La que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos sentir Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Son los besos que te quiero dar Una de ellas La que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos sentir Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor La, 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 la La, 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 la... Muy bien, muy bien, el aplauso, el aplauso para Belde. Aplaudan por favor. Gracias, gracias para todos ustedes. Muy bien, pues ya estamos del otro lado del estudio y ahora vamos a dar la bienvenida al licenciado Aurelio Ramírez Cortés, director de la compañía de danza, ballet folclórico Hidalguía, pero antes vamos a ver este video y regresamos a charlar con él. Una de las mejores compañías de ballet folclórico es sin duda la compañía de danza, ballet folclórico Hidalguía, quienes recientemente celebraron su cuarto aniversario con una gran presentación en el Teatro San Francisco de esta ciudad de Pachuca. Por otra parte, este ballet ha sido nominado a la tercera entrega de premios Grammy como ballet revelación, representando al Estado de Hidalgo. Bienvenido a Gaceta Social, su director, el licenciado Aurelio Ramírez Cortés. Bienvenido nuevamente, Aurelio, felicitaciones, has logrado muchas cosas importantes, cuarto aniversario, muchas felicidades por tu trabajo. Pues muchas gracias, de verdad nos sentimos muy contentos y sobre todo quiero agradecerle, licenciado, a toda la producción también de Cofil y sobre todo Gaceta Social, pues el apoyo que nos han brindado principalmente en la difusión del folclor mexicano. Bueno, pues para mí es un privilegio platicar contigo porque ya comentamos en otras ocasiones que tuve la fortuna de tenerte como alumno y desde entonces vimos tu intención de progresar, de mejorar y mira qué agradable sorpresa lo que has logrado porque un cuarto aniversario pues de mucha calidad en la presentación que hicieron en el San Francisco, en el Teatro San Francisco, así fue, ¿verdad? Sí, así es, fue en el mes de mayo, 20 de mayo y pues bueno, festejamos ahí el cuarto aniversario. Fue, pues en verdad, ha sido mucho una historia muy, pues corta para los cuatro años que llevamos, pero de mucho esfuerzo, sacrificio porque pues no es fácil llevar a 12 parejas a escena y después todo el repertorio que traemos, de verdad que sí hemos trabajado a marcha forzada, pues gracias a todos los muchachos, a los integrantes que son parte de esta compañía, pero también parte de, pues a los padres de familia, a mi esposa que pues nos ha estado apoyando en todo momento, que también elabora vestuarios, pero pues es todo un equipo principalmente porque también tengo a chicos que se acercan conmigo y sobre todo nos brindan ese apoyo incondicionalmente y sin ningún compromiso, de verdad nos han estado apoyando en ese, en todo momento. Muy bien, en tanto menos de favor el video 9 que Yamel nos va a transmitir, por favor, vale la pena también mencionar porque yo se ve ya, ustedes, la presencia del público, la presencia del público fue importante, aquí estamos viendo imágenes, porque desde luego que pues eso es una motivación para ustedes, ¿verdad? Sí, claro, principalmente pues fue algo que nos emocionó, porque fue la primer función que hace en un teatro el ballet folclórico Hidalguía y de verdad pues nos sentíamos muy emocionados, nerviosos, porque logramos esa parte de que el público nos fuera a ver y pues bueno, pues nos llegamos a esa sorpresa que sí hubo audiencia. Bueno, también otra cosa que vale la pena mencionar, la variedad de la presentación que hicieron, ¿verdad? Es muy difícil el folclor o representar el folclor de todos los estados de la república, es imposible prácticamente en una compañía de danza, ¿qué es lo que vimos en esa ocasión en cuanto a folclor? Pues bueno, iniciamos con el apoyo de algunos maestros que nos participaron, en ellos está la danza prehispánica que nos acompañó el maestro Carlos Bastón, un músico extraordinario de la música prehispánica, también lo que la parte de huapangos en el estado de Hidalgo, vimos Veracruz, Jalisco, en Hidalgo nos acompañó un maestro, una leyenda hidalguense del folclor del huapango, huasteco hidalguense, un ícono que es el maestro Abundio. La que estamos viendo, ¿no? Así es, es la persona que estamos viendo bailar en este momento, Abundio Martínez y su esposa, que nos acompañó y fue parte de este aniversario, vimos Veracruz, Baja California, Jalisco y Nuevo León. Muy bien, bueno, ahora, también la felicitación para todos los integrantes del ballet, porque vimos ese día el resultado de muchas horas de trabajo y de esfuerzo, de disciplina y ahí se manifestaron, porque bueno, nosotros no somos conocedores del folclor, pero hemos estado en muchos eventos de este tipo, hemos visto diferentes eventos y lo que apreciamos ese día fue la calidad, la disciplina y el profesionalismo de la gente que integra el ballet, felicitaciones para todo tu alumnado y las personas que te apoyan. Claro que sí, son horas de esfuerzo, incluso de lágrimas y, pues bueno, cansancios. Y, pues bueno, antes de continuar con esto mismo, quiero también hacer la mención y sobre todo el apoyo que nos ha estado brindando el municipio de Huasca, porque también estuvo la orquesta Voces de mi pueblo de Huasca Hidalgo. Sí, casi siempre cuando estamos en esas entrevistas y presentamos este tipo de eventos o representaciones como la que estamos viviendo en esta ocasión, siempre el entrevistado, termina la entrevista y me dicen, ¿me faltó? Así es. Agradecer a tal o cual persona, pero para no errarle, como he dicho, agradeces a toda la gente que te apoyó, ¿no? Claro que sí. Sí, ahora sí que yo me siento muy contento por todas las personas que se nos han estado acercando. Una de ellas también es la señora Mónica Isela Salinas, que, pues bueno, ella tiene sus niñas con nosotros y, aparte, nos ha acercado a proyectos. Ahorita estamos igual haciendo un proyecto que se llama Los Sonidos del Tiempo, que próximamente daremos a conocer. Es un proyecto multidisciplinario como Jugando Teatro, Danza y Música. Bueno, saludos a Mónica también, compañera aquí de Producción Esclofil. Es la incansable Mónica Salinas porque realiza muchas actividades y ahora ya me estás platicando de otra actividad. Felicitaciones por tu trabajo, Mónica, y que sigas adelante. Felicitaciones también por el trabajo de sus hijas allí en el ballet. Sí, ahora sí que toda la comunidad de alumnos, que son aproximadamente unos 30 chicos, pues de diferentes edades, estudios, algunos ya profesionistas, algunos pues apenas van iniciando la escuela profesional, de todas las edades. Y pues bueno, ahora sí que gracias a ellos y gracias también al esfuerzo, porque también los papás juegan un papel muy importante, apoyar a sus chicos. Muy bien, ¿qué te parece y qué les parece al público que nos hace favor de ver el programa? Pues vamos a ver hasta una parte de esa presentación en el video número 10 y regresamos a platicar contigo aquí en Gacetas Sociales. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y esto lo hacemos con el fin también de economizar los gastos, pero también hacerlo a nuestro gusto, a nuestro propio estilo de lo que es Hidalguía. Bueno, con el gusto de tenerte aquí en el programa, es un privilegio, quisimos dedicarte esta sección para participar de este aniversario y más adelante vamos a platicar de otro evento importante que ustedes van a tener, una nominación, ¿verdad? Que ahorita vamos a comentar. Entonces, ¿te quedas con nosotros? Claro que sí. Vamos, ¿qué te parece? Escuchamos a Nel Deita. Claro, claro. Bueno, para la producción del programa, para tratar de que sea ágil, que tenga cierto ritmo, así nos dicen desde la primaria de la comunicación, vamos entonces con Nel Deita y regresamos contigo. Claro. Bueno, Nel, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Estás triste? ¿No estás contenta o qué? No, es que me estoy poniendo en la posición de la siguiente melodía. Ah, eso es. ¿Y cuál es la siguiente melodía? Sola con mi soledad. Ok, entonces adelante, bienvenida. Claro que sí, con mucho gusto para todos. He quedado de repente, absolutamente cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, eso es un adiós. Entonces, con el amor no oír de mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No sesgo el amor, no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Y me gustar mucho sobre todo en esa parte de la huasteca Así es Huasteca potosina, huasteca veracruzana, etc. Tamaulipeca Pues bueno, hay diferentes tipos de huapangos También hay huapangos norteños Del lado de Nuevo León Pues bueno, huapango significa El baile sobre un tapanco Ese es el significado Y pues principalmente se hacen en los fandangos En cualquier fandango, cualquier baile Como lo dice su nombre, en un tapanco, en una tarima Eso ya es un huapango Muy bien, bueno, vamos a ver el video número 11 En donde grabamos algo de lo que pasó ese día En esa presentación en el Teatro San Francisco Y regresamos nuevamente a charlar contigo Claro que sí En esos deseos ¿Quieres verte en el exilio? ¿Qué sabes lo más que me quieres? ¿Por más mi más grande hirio? ¿Sólo a mi alma entre pies? ¿Y si no te pidas en el exilio? ¿Quieres ser mi alfeno? ¿Por qué me vas a procesar? ¿Quién sabe que no sabía dudar? ¿Qué pasa de todo? ¿Por más mi más grande hirio? ¿Por qué me vas a procesar? ¿Quién sabe que no sabía dudar? ¿Y si no te pidas en el exilio? ¿Quieres verte en el exilio? ¿Qué más prefiero? Tengo sus labios en mi ser y tengo de amarte un ángel, nuestros encantos de ver, son como la miel de encambre, no te llevas a perder. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y lloraré y lloraré hasta lograr que gracias por ver el video Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. y ayudar a a personas que y vamos a y y a la gente. y y y que van a y y que van a la calle. y y y y y y y de estos eventos, de estas fotografías, en donde podemos apreciar el apoyo que ustedes entregan a las personas. Si tú nos vas platicando, por favor. Mira, esas son imágenes del Día del Niño, el día sábado 30 de abril y el domingo, en la comunidad de, bueno, esa es de otro, pero en la comunidad de la Colonia Europa, en un centro comunitario entregamos más de 60 regalos a niños y niñas y se fueron súper contentos porque muchos de ellos nos dijeron que pues sus papás como trabajan muy temprano ambos, pues que ni se acordaron que era el Día del Niño y las demás imágenes son de… Mira, aquí tengo la información que me enviaste, dice en mayo entregaron nueve tanques bebederos purificadores de agua con un costo de mil doscientos pesos en dólares, en dólares, más bien mil doscientos dólares, cada uno dotados, donados por parte de un grupo derrotario de los Estados Unidos para beneficiar a niños, adolescentes de ocho escuelas de Huichapa, ¿no? Así es, son unos… son una maravilla de aparatos, son… no requieren nada, nada más cambiarles el filtro cada seis meses, son los tanques azules, son tanques purificadores de agua, la hacen cien por ciento potable, en dos horas potabilizan cincuenta litros de agua. Entonces, eso a nosotros como rotarios nos da mucha satisfacción porque promovemos la salud de los niños, evitar de que consuman bebidas azucaradas y les ayudamos en la economía porque ya no tienen que estar comprando los garrafones o botellitas de agua también. Cierto, festejaron el Día del Niño en la Colonia Europa, que está ubicada, como decías, a espaldas del Centro de Readaptación Social para Adultos de Pachuca. Así es, ya lo comenté que dimos más de cincuenta regalos entre… para niños y niñas, un pequeño lunch y se fueron muy, muy contentos, los niños se quedaron muy contentos. Bueno, el año rotario es del treinta de junio al primero de julio de cada año. Sí, ¿verdad? Ahora, entonces ya estás prácticamente en los últimos días, ¿verdad? ¿Quién va a ser el nuevo presidente? Nuestro nuevo presidente se llama Vidal Encarnación, el día primero de julio ya entra él en funciones, yo dejo de tener esta gran responsabilidad como presidenta y vamos a seguir trabajando y aterrizando muchísimos proyectos, seguir con la adquisición de más tanques, porque en Huichapan mucha gente se quedó con las ganas de que se les asignara uno a sus escuelas, pero pues nada más alcanzó para nueve tanques, porque como ya te dije, tienen un costo elevado, más de veinte mil pesos vale cada tanque. Cierto, bueno, ¿al final de tu gestión es satisfecha? Muy, muy contenta de los resultados, tuvimos a finales de este mes una reunión, la 48 reunión distrital del Distrito 4170, donde pertenecemos nosotros y todos los clubes de Pachuca, y los resultados en general de todo el distrito fueron muy buenos, nos felicitaron a nosotros como club por todas las metas que cumplimos, y pues yo me voy súper contenta por el apoyo que recibí de todos mis compañeros rotarios del club Pachuca Sur. Bueno, saludos a todos los amigos de este club rotario, que yo recuerdo hace algunos años, muchísimos años, inició con don Felipio Zumbilla en el club Las Terrazas, yo recuerdo sesionaban jueves por la tarde. Aún todavía sesionamos los jueves. ¿Ah, sí? ¿Ahí mismo? No, este, antes de la pandemia sesionábamos en el Hotel Fiesta Inn, ahora estamos reuniéndonos en el restaurante Mirage de Perisur, pero ahora con la entrada de Vidal vamos a ver qué decide él, en dónde nos vamos a ver. ¿El cambio de botones va a ser presencial? ¿Todavía no saben? Sí, va a ser presencial, este, ojalá nos puedan acompañar, y porque me imagino que va a quedar muy bonito. ¿En dónde va a ser? ¿No sabes todavía? No sabemos todavía. ¿Y la fecha tampoco? Tampoco sabemos. Vamos a estar pendientes y pues esa es tu casa también, la casa de todos los rotarios. Muchas gracias por esa atención que tienen ustedes, de donarnos para Producciones Cofil, y hacerle llegar a las personas que lo necesitan estas cinco despensas, que en esta toma nos hace a favor nuestro amigo y director Luis Corella, hacer las tomas, con nuestro agradecimiento, porque también Gaceta Social tiene una finalidad fundamental, esencial, desde que nació, que es el servicio a la comunidad. Y bueno, tú nos permites participar con ustedes a través de esta donación. Muchas gracias. No, al contrario, pues cada despensa tiene un costo aproximado de 180 pesos, y pues ojalá le sirva a alguien. Claro, claro que le va a servir a la gente que requiere de esto. Pues qué gusto haberte tenido aquí en esta charla, en esta entrevista. Felicitaciones por tu labor. Muchas gracias. Y de todas maneras vas a seguir en el club. Claro, siguiendo, ya no voy a aparecer como responsable, pero siguiendo, apoyando a, como siempre lo he hecho, desde que ingresé a las filas del rotarismo, muy contenta y muy satisfecha de dar, de servir para cambiar vidas. Pues qué gusto saludarte, gracias por estar aquí presente, gracias por tu amistad, y enhorabuena que sigan los éxitos de este club. Saludos para todos los integrantes del mismo. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Luis. Muy bien, bueno pues continuamos en Gaceta Social, y vamos del otro lado del estudio. Vamos a un corte. Ah, otra vez el burger. Bueno, entonces aquí vamos a recordarles que nuestros amigos de Polo Burger ya están trabajando allá a la entrada de la colonia 11 de julio, y a las personas que se reporten aquí en Gaceta Social a través del Facebook, les va a regalar una orden de papas a la francesa, ellos pues venden hamburguesas, tortas, gringas, alitas, sincronizadas, sándwiches, volcanes, loguets, etcétera, etcétera. Y están entonces a la entrada de la colonia 11 de julio. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Gaceta Social de Producciones Cofilm. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ven y convive con toda la familia de este maravilloso lugar. Rodeado de naturaleza y buen ambiente, contamos con cabañas familiares con todos los servicios. O nuestra novedad, la Casa del Árbolo. Disfruta del centro turístico y recreativo El Huariche, ubicado a tan solo 7 kilómetros del centro de Huasca de Ocampo, Hidalgo, primer pueblo mágico de México. Reserva al 771-712-9159 o acude a nuestras instalaciones y durante el mes de junio obtendrás un 30% de descuento en la renta de nuestras cabañas, al mencionar este comercial de Producciones Cofilm. Centro turístico y recreativo El Huariche. Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Dale vida a tu hogar con espacios llenos de color. Contamos con plantas y árboles de diversos tamaños. Y todo lo necesario para el diseño de tu jardín, acorde al estilo de tu hogar. Aceptamos pago con tarjeta. Vivero San Javier. Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Bienvenidos al restaurante Doña Betty. Contamos con diversos tipos de comida para ti y tu familia. Nuestra especialidad es la trucha preparada en sus diferentes platillos típicos y especialidades. Contamos con la certificación Safe Travels para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Estamos ubicados en el Parian Local 7, Bosque de las Truchas, en San Miguel Regla Hidalgo. Restaurante Doña Betty. Calidad y experiencia desde 1987. Muy bien, seguimos aquí en Gaceta Social en esta transmisión en vivo. Y ahora, pues Nel, qué gusto conocer a tu familia. Muchas gracias. Porque son pilar fundamental en tu formación como persona, como profesionista y como cantante. La familia es importante y de lo largo, buena motivación para ti, ¿verdad? Bastante, bastante. Sencillamente son mi moto. En eso lo puedo resumir. Ahora nos vas a presentar, por favor. Aquí. Ah, mi hermosa Anita, mi hijo Julio, mi princesa Irán. Su nombre, señora. Bienvenida. Para servirle, yo soy Ana María Manning Franco y soy reciente amiga de Nelly. Sí, la acabo de conocer, pero nos llevamos muy, muy bien. Ah, la acaba de conocer. Y sus hijos me adoptaron como abuela. Ah, ya, es usted la abuelita de ella. Yo soy la abuela oficial, sí. Ellos me adoptaron a mí. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el mérito? Hay que preguntarles. Hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Oigan, pues, ¿por qué la adoptaron como abuelita? Qué bueno, ¿no? Pues ya que nos ha dado su cariño, que nos lo ha transmitido de manera muy especial hacia nosotros, que ha estado con nosotros, con mi mamá, pues apoyándonos en estos momentos que ha estado con nosotros de nuestra vida. Porque para ustedes debe ser algo muy agradable ver que su mamá es tan trabajadora, pero también tan respetada y estimada en los medios y además una gran cantante, ¿no? Eso les hace sentir orgullo, ¿no? Así es, nos hace sentir muy especiales ya que nos lleva con ella a todos los eventos que tiene y pues nos los dedica a nosotros. Ahora, el ver que cuando vemos que los papás son trabajadores, son esforzados, uno va aprendiendo de ellos, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente tienen un gran ejemplo de su mamí, ¿verdad? Sí, ya que son el ejemplo así para que tengamos un futuro estable y seguro. ¿Tú estás estudiando? Sí, ya estoy a punto de terminar el tercer año de secundaria y ya próximamente a la prepa. Eso es, ¿y en qué secundaria estás estudiando? En la técnica 49. ¿Dónde está esa? Este, por el Chacón. ¿Por el Chacón? ¿Sí te gusta estudiar? Sí. ¿Y ya tienes pensado alguna carrera? ¿Tienes algo en mente, alguna carrera? Pues me gustaría ser inversionista. Ah, mira. Dedicarme a la economía y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Y tienes disciplina en el estudio? Sí. Qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? En Seirón no lo hice para mí. ¿Y tú en qué año estás en la escuela? Voy en cuarto grado de primaria. ¿En cuarto? ¿Y también te gusta estudiar? Sí. ¿De las materias cuál es la que más te gusta? Matemática. ¿Es la que más? ¿Y la que menos? Todas me gustan. Todas te gustan. Y también, ¿qué opinas de tu mami como persona tan trabajadora y luego como cantante? Esa verdad, mujer me da mucho ejemplo para seguir viviendo. Bueno, ahora, bueno, por lo que he platicado con tu mami, maestra, me dices que estás bien ocupada, ¿verdad? Los horarios a veces, uno que ha sido docente, sabes que… Es decir, tú terminas tu día de trabajo, pero tienes que llegar a la casa a calificar, a preparar materias, a preparar material didáctico. Entonces, ¿cómo haces para también darles atención a tus hijos a través de la abuelita que te ayuda? Pues, nos hemos organizado muy bien. La verdad, el día a día sí es bien pesado, hay que levantarnos desde las 5 de la mañana. Antes de ser maestra, soy mamá, me pongo a hacer todo lo que implica el desayuno, preparar los lones, ir a repartir a los niños. Bueno, de ahí pues al trabajo y ya después saliendo, ocupamos lo que es el momento de la cena. No dejo perder ni un momento para estar platicando con ellos, para estar al pendiente, para apoyarlos en la escuela. Es lo que le quiero también, aprovechando el espacio, decir a todos los papás, porque luego dicen, estoy muy cansado, es que el trabajo, pero ¿qué creen a nuestros hijos? Les hacemos muchísima falta. Y esos 30 minutos, 40 minutos que nos podemos llevar cenando, híjole, nos hacen cerrar bien el día, porque nos los llevamos como amigos, estamos al pendiente de absolutamente todo. Muy bien, la tío con Luis Corella y con Yamel, que son las entrevistas que nos llenan de satisfacción, porque ustedes pues son un ejemplo de vida y seguramente usted ahora como parte de la familia, pues también aporta, ¿verdad? Lo que puede en cuanto a atenciones, etcétera. Exactamente, me encanta estar con ellos, me encanta que vayan a la oficina, convivir con ellos, platicar con ellos, es muy bonito, aunque yo tengo abuelo, yo soy abuela, tengo nietos originales, pero ellos que me adoptaron como abuela es otra cosa muy diferente. Oiga, usted me habla de una oficina, usted trabaja. Sí, yo soy jubilada. ¿También maestra jubilada? También maestra jubilada. Estamos en las oficinas opuestas, usted y yo. No, pues yo soy también jubilado de la CEP, fui docente de CBEX, 8, 20 años. Sí, pero usted está en la oficina opuesta a la misma, yo estoy más arribita y usted está a la vuelta. Ah, ¿sí? ¿Ya nos conocemos? No, pero yo sé que usted está ahí. Ah, entonces somos vecinos. Exactamente. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces somos vecinos, qué gusto entonces conocerla y saludarla, ¿verdad? Ahí estamos a sus órdenes. Qué gusto, ¿eh? Sí, hombre, a ver, dos canciones nos dan tiempo, esperamos para que cantes otra. Con todo gusto. Sí, claro que sí. A ver, ¿cuál sería? Pues la que pongan, ¿te parece? Sí, la que pongas está perfecto para… Aquí nos quedamos con ella, ¿no? Para escucharla. Sí. Adelante. Ah, pues entonces vamos a bailar. A bailar. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito, siempre que te miro te haces la disimulada de mi amor. Tú no quieres nada. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor. Si tú no quieres nada, tú no quieres nada. Y a bailar. El Jairán Alonso. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Y dice saborcito. ¡Bailar, bailar! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor. Si tú no quieres nada. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Y no tomen, mejor agüita, es más saludable. Muy bien, pues qué gusto haberlos tenido aquí en el programa. Señora, qué gusto saludarla. Gracias, muchas gracias. Soy Ana María Manin Franco. Gracias a ti. Tu nombre y tu comentario final, por favor. Soy Terres Ramírez Julio César Eitan. Y yo fue un gusto estar aquí con mi mamá, ver cómo canta en este precioso programa. Muy bien, eres muy inteligente, vas a ser una gran persona. Gracias. Sobre todo, qué bueno que sigas estudiando, ¿eh? También tú, tu nombre y hasta luego. No, 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 Ramírez, en medio, mucho gusto estar aquí con ustedes en el programa. Eso, muy bien. Señora, su nombre, ay, ya nos dio su nombre, su comentario final, por favor. Bueno, a mí fue muy agradable estar aquí con ustedes, yo no conocía el lugar. Cuando me invitó Nelly a venir, desde luego dije que sí, me viene así, permiso de papá. Pero estoy muy contenta, está muy agradable el lugar, se siente una sensación de tranquilidad. Desde luego con la voz aquí de mi niña, pues más. Los felicito. Muchas gracias, qué gusto tenerla aquí. Luis Corella, llaméla acá en los controles y bueno, pues son los profesionales. Son los profesionales de la comunicación de tantos años y por eso hemos hecho esta mancuerno de trabajo y aquí estamos trabajando y haciendo programas. Qué bueno, muy bonito. Además, los invitados que estuve viendo, muy interesante, muy interesante de los de los clubes rotarios, del club de danza, del grupo de danza también. A mí me gustó muchísimo bailar. Ahí está, pues qué bueno que les haya gustado, pues para que tengamos otra vista más, ¿verdad? Del programa Gaceta Social, que nos falta muchas vistas, pero bueno, seguimos trabajando. Pues Nelly, muchas gracias, felicitaciones por tu profesionalismo de siempre, ya te conocemos de hace tiempo, te seguimos en las redes. Muchas gracias, felicitaciones, nuestro respeto y estimación para ti. Muchas gracias y también pues agradezco otra vez estar en este programa tan bonito, con todos ustedes que hacen un trabajo excelente y también muy contenta de ver también cómo participan todas las personas que ustedes invitan, porque pues se hacen nuevas oportunidades y hay otro nuevo panorama. Entonces, a mí me encantó estar aquí con ustedes y también lo más importante, disfruten la vida, aprendan a disfrutar en familia, creen excelentes redes de apoyo y no se olviden de lo más importante, aprender a ser felices. Muchas gracias. Muy bien, aquí ya menos presta su celular y dice Connie Garnica. Saludos a la profesora Ana de parte de Connie. Muchas gracias Connie, sí. ¿Ya estás bien? Sí. Pues gracias Connie por tu mensaje y gracias por ver el programa, muy amables. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias Luis Corella en la producción y a Mel también acá en los controles, también muchas gracias y nos despedimos con una última canción y te esperamos en un próximo programa de Gaceta. Claro que sí, porque además les tengo una sorpresa. A ver, ¿qué sorpresa? Pues es que es un proyecto que hice con unos alumnos, donde realmente me quedé muy sorprendida del trabajo de radio que hicieron. Me encantaría que los escucharan, porque yo creo que son los futuros profesionistas. ¿Ah sí? ¿Lo checamos, Dani? Gracias. Lo checamos y a tú nos avisas. Claro que sí. Le damos forma a eso, ¿eh? Bueno, pues nos despedimos otra vez, el aplauso, el aplauso para Nel de Ita y muchas gracias. Siguiente canción y gracias a ustedes por acompañarnos en el programa Gaceta Social de esta ocasión, Producción Escofil y TV Hidalgo y los esperamos el siguiente miércoles a partir de las 5 de la tarde, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, nos despedimos con otra interpretación de Nel de Ita. Muchas gracias. 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 Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Gracias. 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 Gracias.